... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto acompañarle en el canal de los Infoberos Perla Visión. Ya iniciamos otra emisión del espacio A Buena Hora Visión, que con mucho placer comparto con mi colega habitual, Elisa. Bienvenida, Elisa. Buenas tardes para ti, Daniel, y para usted que nos acompaña desde casa. Ya han transcurrido dos días desde nuestra última cita, y ya regresamos con muchísimas informaciones y orientaciones oportunas. Siempre llegamos con la información que usted necesita, y por cierto, además de nuestros segmentos habituales, hoy estaremos conversando con dos invitadas que nos llegan desde la Oficina de Administración Tributaria. Pero estas solo son algunas de las propuestas que le hacemos para que usted nos acompañe durante 27 minutos. Vamos inmediato a comenzar con nuestro primer segmento de ventas de artículos. En efecto, ya comienzo con el primer clasificado. Venden bases para filtro de agua, microwave y televisor de cualquier tipo y también de marca. Para más información pueden llamar a Jesús al siguiente teléfono, 43 52 00 92. Desean comprar un tocadiscos moderno o antiguo, pero que funcione. Usted puede llamar a Michelle a los números 43 59 63 53 o al móvil 53 28 49 70. Y también conozca buena obra que vende multimueble moderno. Los interesados pueden visitar a María o Giovanni en la avenida 58 número 41 13 entre 41 y 43. O pueden llamar al 43 52 71 48. Se vende una turbina sumergible nueva de 1.5 pulgadas de acero inoxidable. También se vende batería de litio nueva de 72 volt para motorina. Si usted desea obtener más información puede llamar a cualquier hora del día al 43 52 22 83. Y conozca que desean comprar un radio con conexión eléctrica además de las frecuencias AM y FM. Usted puede llamar a Nailé al 43 51 66 53 y siempre llamar en horario laboral. Se venden dos parabrisas para carros. Si usted está interesado puede llamar a Nancy al teléfono 43 52 00 55. Desean vender una máquina rematadora Overlook de cuatro hilos para hacer candelillas originales con motor de 220 volt y su manual de instrucciones. Para más información puede llamar a María al 43 52 75 23. Venden dos silloncitos de madera antiguos para niño o niña. Usted puede llamar al 43 51 53 71. O también puede visitar la calle 23 número 50 11 entre 50 y 52. Y conozca buena hora que venden un escaparate pequeño para niño o niña todo de cedro y en buen estado. También una máquina de refrigeración y compran un tornillo de banco. Puede llamar a Miguel García al 43 59 53 91 o al siguiente móvil 52 84 29 15. Gloria desea vender varios artículos entre ellos una pesa digital, un minibar, un mostrador de micalún, puertas de madera dura para meseta y un buro escolar antiguo de cedro. Usted puede llamar al 43 52 44 29. Desea vender una memoria flash nueva USB 3.0 de 32 GB en marca a data. Si usted desea comprar esta memoria puede llamar a Mirco al 58 07 37 15. Nuestro programa Buena Hora es un espacio de facilitación social que va dirigido a orientar, informar y facilitar los trámites cotidianos de los televidentes. También les posibilita promoción de sus intereses de compra y venta, permutas, pérdidas o extravíos y hallazgos de objetos personales. Usted puede contactarnos a la siguiente dirección de correo electrónico a buena hora arroba perlavisión.icrt.cu. La información que desea compartir debe estar acompañada de sus datos personales, incluir nombre y apellidos, dirección particular, teléfono de contacto y el interés de necesidad o promoción. Siempre que sea posible, acompañe la información de fotos o breves videos ilustrativos que contribuyan a esclarecer lo que pretende promover. Otra vía puede ser su visita a la recepción de nuestro canal y traer personalmente la información o hacerla llegar por correo convencional a Cada año por estas fechas buscamos informarnos sobre la campaña de declaración jurada sobre impuestos personales. En esta ocasión y para referirse al tema, están en nuestro espacio las invitadas Suani Jiménez González, quien es jefa del Departamento de Atención al Contribuyente y Mayleisis Cruz Pérez, quien es especialista de comunicación del área de asistencia al contribuyente. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Ya estamos en campaña y quisiera que me comentaran cuáles son los periodos de la misma. Muy bien, pues campaña inició, como bien decías, según establece la ley de presupuesto, la ley 125 del presupuesto del Estado para el año 2018, inicia la campaña el 8 de enero y esta contiene propiamente un grupo de periodos, a los cuales citaré, bueno, en este instante. Efectivamente, del 8 de enero, bueno, y valga la redundancia, hasta el 30 de abril, como corresponde al periodo para el conocido impuesto sobre ingresos personales. De igual manera, y a partir de esta fecha, hasta el 31 de marzo, el impuesto sobre las utilidades para las entidades jurídicas, o sea, para las personas jurídicas. Similar periodo, pero se extiende hasta el 31 de mayo para los ingresos no tributarios, también para las entidades jurídicas. Y en este caso, bueno, del 2 de julio y hasta el 31 de octubre, hacen sus aportes a aquellos productores individuales del sector cañero, que están asociadas a diferentes formas productivas, y bueno, justamente hacen este aporte por concepto de ingresos personales. Hay una etapa que es mucho más extendida en el año, o sea, me refiero propiamente al periodo que tiene que ver con el pago del impuesto sobre transporte terrestre y también la propiedad de procesión de embarcaciones, que se inicia el 8 de enero y se extiende hasta el 30 de septiembre. Coménteme cómo se comportó la campaña en el año 2017, pasado año. Ah, bueno, pues. Sí, buenas tardes reiterados a ti y buenas tardes a todos los sinfegueros. Efectivamente, creo importante comentar cómo terminó la campaña de declaración y pagos de tributos en el año 2017. Esta campaña fue evaluada de manera positiva, aunque algunos impuestos, como es el caso del transporte terrestre y la posesión de embarcaciones para personas naturales, pues nos vemos vetados como un poco con este impuesto por tema de impados, ¿no? De que al culminar el periodo voluntario de pago, pues, que termina efectivamente, como dijo Sonia, el 30 de septiembre, pues hubo personas naturales o contribuyentes que no cumplieron con el deber fiscal que les corresponde. ¿Y quiénes son las personas obligadas a declarar? Ah, bien, miren. Bueno, ya que nos escuchan todos los sinfegueros y quizás un poco más allá, importante esta pregunta que nos haces. Es porque todos los trabajadores por cuenta propia, que en su vector fiscal contienen propiamente esta obligación para hacer la liquidación adicional del impuesto sobre los ingresos personales, están obligados justamente a presentar su declaración jurada en los periodos, igual que la redundancia, reitero, ¿no? Porque, bueno, en algún momento hay que reiterar, que están en esa, o sea, acogidos a ese periodo, decía yo. De igual manera, están obligados a presentar su declaración jurada a aquellos trabajadores de entidades extranjeras que reciben una gratificación, ¿no?, por diferentes conceptos. También los artistas y creadores del sector de la cultura y aquel personal de apoyo. También, bueno, pues, hace la declaración jurada sobre ingresos personales, otras personas que reciban gratificaciones en el periodo fiscal, en este caso 2017, y que, bueno, pues, estén correspondencia justamente con este impuesto. Creo que no se me queda nadie, o sí. Bueno, creadores, comunicadores sociales, estas figuras, y repito, insisto en lo que primero dije, todos los sujetos fiscales tienen fijado justamente el hacer la liquidación adicional por este concepto. ¿Y qué sucede ante una conducta de impago? Bueno, ante una conducta de impago, pues, el contribuyente, la persona, se convierte en omiso. El convertirse en omiso, pues, justamente está violando un deber formal. Estas personas son multadas, inicialmente con multas que ascienden hasta 600 pesos, según el decreto ley 308 del artículo 119, inciso F, de la ley 113 del sistema tributario cubano. Una vez que suceda esto, el contribuyente, la persona, es citada. Una vez citada, después de cinco días hábiles, pues, debe presentarse a la Oficina Nacional Tributaria y hacer su pago. De no hacerlo, pues, entonces, la multa puede ascender hasta 5 mil pesos. Hace un momento me estabas comentando sobre la ley 113 del sistema tributario cubano. Coméntame, ¿cuáles son estos beneficios fiscales que ofrece esta ley? Bueno, la ley en su cuerpo legal contiene varios beneficios fiscales, pero es importante significar ahora mismo, pues, la bonificación del 5% por pronto pago y la bonificación del 20% por pronto pago. En el caso del 5%, pues, para el impuesto sobre ingresos personales. Y en el caso del 20%, pues, aquellas personas que tienen que pagar el impuesto sobre el transporte terrestre. La bonificación consiste precisamente en un descuento de estos porcientos del impuesto que les toca pagar. ¿Cómo y dónde obtener la declaración jurada? Ah, pues, muy bien. La declaración jurada inicialmente, primariamente, cuando inicia campaña, o sea, el previo incluso al inicio de la campaña, de conjunto con los compañeros de Correos de Cuba, nosotros, pues, hacemos entrega de paquetes fiscales. Además de esa vía, tenemos también, bueno, el apoyo de personas de oficina y de cobradores, pagadores y tenedores de libros también. De igual manera, toda aquella persona que así lo desea puede acudir a nuestras oficinas, de hecho, ya lo han hecho, pues, muchos, a la obtención de la DJ Excel, la DJ 08 Excel. Como lo dice su nombre, Excel es una herramienta informática, pues, muy cómoda, muy viable para que, una vez que usted introduzca sus generales y todos los datos propios del ejercicio de su periodo fiscal, o sea, en este caso, 2017, usted, al incorporarlo ahí, ella propiamente procesa la información. Y la otra vía, también que existe, y así también, bueno, muchos lo han hecho, es el descargar de nuestro sitio www.onad.org.co la declaración jurada 08 Excel. ¿Alguna otra información que quisiera compartir con los televidentes? Sí, precisar justamente que cuando usted, cualquiera que sea la vía por la que obtenga la declaración jurada, usted está en el debe formar de los datos que en ella incorpora, pues, ser los más leales posibles, es una declaración jurada, y ese carácter es elemental. De otra parte, cuando usted lo vaya a cualquiera que sea el resultado de esa declaración jurada, cuando usted la vaya a depositar, siempre se queda con una copia para usted, y en nuestras oficinas están habilitados los buzones. Deje ya una copia en el buzón y la otra usted se queda con ella. Precisar que esa que usted guarda, la tiene que guardar, o la debe guardar, según se establece, así en nuestros decretos, y en nuestra ley 113, pues, durante cinco años, ya que puede estar sujeto a una fiscalización. Muchísimas gracias a ambas por haber llegado a nuestro espacio y habernos brindado estas informaciones. La invitación ya está hecha para que vuelvan nuevamente. Gracias a ustedes. No, no es nada. Usted continúe con nosotros, hacemos una breve pausa, pero a la vuelta le ofrecemos la sección Compras, Ventas y Permutas de Viviendas. A buena hora. Compras, Ventas y Permutas. Y estamos de vuelta con nuestro segundo segmento de Ventas y Permutas. Y comienzo de inmediato con el primer clasificado. Venden una casa en el municipio de Rodas. Esta consta de Portal Corrido de Placa. Sala, saleta, tres cuartos, dos baños, cocina, comedor, pasillo lateral, patio bien extenso, cisterna, tanques elevados y agua todo el día. La vivienda posee la cubierta a mitad de sin venezolano y la otra mitad de placa con espacio para seguir construyendo. Usted puede llamar a Milcar Guerra o a Miriam en el teléfono 4354-9208 después de las 4 y 30 de la tarde. O puede llamar al 4351-7588 al trabajo desde 8 de la mañana a 4 de la tarde. También nos dan el siguiente móvil 5541-3948. Se permuta una casa en segunda y tercera planta. La segunda planta tiene dos cuartos, cocina, comedor, balcón, sala y baño. La tercera planta consta de un cuarto, cocina, comedor y un baño que aún está en proceso de construcción. La vivienda está ubicada a media cuadra del Copelia Prado y pueden llamar también a Gloria al 4352-4429. Desean vender o permutar un apartamento dos cuartos que posee sala, comedor, patio de servicio y agua a las 24 horas. Pueden visitar a Lili o a Migue en la calle 49, edificio 3, apartamento 7, entre 30 y 32, en un segundo piso. Permutan o venden para La Habana una casa de mampostería con techo de zinc, ventanal a ambos lados y sin arrimo. Consta de un portal de placa, sala, cocina, comedor, 5 habitaciones con sus clóset, un baño grande, patio tapeado y cisterna. Posee además un pasillo interior que hace que los cuartos sean independientes y un pasillo exterior que tiene meseta con lavadero y fregadero que se comunica con el patio. Pueden visitar a Efraín en la calle 8, número 7311, entre 73 y 75 en La Juanita, después de las 5 de la tarde. O llamar a Mercedes al 43, 51, 25, 82, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y conozca que venden un terreno en la calle 35, entre 4 y 6, en Punta Gorda. Mide 34.33 metros de fondo por 6.69 metros de ancho. Usted puede llamar a Rosario al teléfono 43, 52, 37, 25, después de las 5 de la tarde. Víctor Jorge permuta su vivienda compuesta por cuarto y baño de placa. Posee además sala, un cuarto y cocina comedor de fibrocemento. También tiene pasillo. La casa se localiza en la avenida 42, número 63, 17, entre 63 y 65. Pueden llegarse a la misma después de las 5 de la tarde. Se vende o se permuta por dos un apartamento de tres cuartos con sala comedor, cocina y patio de servicio. El apartamento se ubica en la avenida 40, al apartamento 9, entre 33 y 35. Es a dos cuadras del malecón, frente al costa sur precisamente. Para más información puede llamar a Daily al 43, 51, 25, 67 y puede hacerlo a cualquier hora del día. Venden o permutan una casa en El Prado, ubicada exactamente en la calle 37, número 66, 25, entre 66 y 68. Es de mampostería y placa con sala grande, dos cuartos, cocina comedor amplia y meseta recién azulejada. Posee además pasillo interior con meseta y lavadero, cisterna y tanque elevado y la carpintería está en buen estado. Los interesados pueden conversar con Rubén en cualquier horario por el 43, 51, 54, 04 o también por el móvil 55, 41, 74, 77. Desean permutar habitación con baño, patio y puerta a la calle en un lugar céntrico. Usted, si desea informarse puede llamar al 53, 66, 89, 32. Permutan una casa de dos plantas en la avenida 42, número 63, 17, entre 63 y 65. Posee puerta a la calle a la avenida 5 de septiembre. La planta baja tiene sala amplia, comedor, cocina, baño y pasillo pequeño. En el segundo nivel tiene dos cuartos con closet, terraza con posibilidades de ampliación. Usted puede visitar a Raúl Calaña en la dirección antes mencionada, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y ya estamos en tiempo para las informaciones aquí en el espacio a buena hora. Y precisamente iniciamos con esta que nos llega desde el Departamento de Recreación del Interprovincial en Cienfuegos. Cita a una reunión con los cazadores deportivos que poseen armas de fuego de nuestro municipio Cienfuegos. Es para el sábado 27 a las 8 y 30 de la mañana. El lugar será en el Centro Recreativo Los Finitos. Yo por acá tengo otra información y es que como parte del Proyecto Articulado de Desarrollo Integral Territorial que desarrolla el Gobierno Provincial de Cienfuegos, comenzó a funcionar en la Casa Social de la Unión de Juristas en la avenida 53, número 3107 en Cienfuegos, la Iniciativa de Cultura Jurídica en Clave de Género, Herramienta para la Igualdad y la No Violencia contra las Mujeres. Esta iniciativa forma parte del esfuerzo institucional por combatir y prevenir la violencia contra las mujeres mediante el trabajo divulgativo en las comunidades. Y también se atenderá a mujeres víctimas los martes de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el mencionado local con un equipo de juristas y especialistas de salud que orientarán a los que concurran sobre cómo prevenir y combatir el flagelo y las instancias institucionales donde deben acudir para recibir ayuda. Y ahora vamos a publicar la nota del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La inscripción en el registro militar constituye el primer paso que cada COE debe dar para su posterior incorporación al servicio militar activo y muestra de su voluntad de prepararse militarmente para la defensa de la patria. En correspondencia con ello y teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto Ley Nº 224 de Servicio Militar, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias convoca a todos los jóvenes varones nacidos en el año 2002 a formalizar su inscripción en el registro militar en las fechas comprendidas entre el 3 de enero y el 31 de marzo del año 2018. La inscripción se realizará en el área de atención correspondiente al lugar de residencia en los días y horarios establecidos por los comités militares. Cada joven para realizar la misma deberá presentar el carnet de identidad o tarjeta de menor recibiendo como constancia el comprobante de inscripción. Esta nota viene firmada por el jefe del Comité Militar Provincial de Cienfuegos, el Coronel Miguel Ángel Chávez Moreno. Vamos ahora de inmediato a continuar con más informaciones y lo hacemos con nuestro segmento de pérdidas y hallazgos. Y en esta sección le informo que se ha extraviado un carnet de identidad a nombre de Agnelis Vera Guerra con dirección de La Habana. En caso de hallarlo, por favor, puede llamar al teléfono 43-55-0633 o al móvil 52-9407-65. También puede entregarlo en la avenida 48, Dórticos, entre 45 y 47, número 4508. Y con esta información vamos cerrando esta emisión de A Buena Hora. Usted recuerde que nos estaremos viendo el próximo martes justo a las 12 del mediodía. Buenas tardes. A Buena Hora